Mi querido Paco, mi querido Jaime, agradeciéndole siempre, porque es importantísimo que la audiencia de Sin Censura escuche sus opiniones y comentarios. ¿Alguna impresión, comentario, opinión acerca de lo que está ocurriendo en el INE? Perdón que cambie totalmente de tema, pero es que creo que lo que ayer vimos en el INE es el reflejo de este sector de México que se rehúsa a la 4T, que se rehúsa a que primero los pobres, que se rehúsa a la austeridad, que se rehúsa a aceptar que no se debe ganar más que el presidente de la república, que se rehúsa a entender que debieron de haberse ido desde hace mucho tiempo por sus risas y por aquello de lo de Tatanka. ¿Regresó Edmundo Jacobo? Ahora sí que pueden decir, haiga sido como haiga sido, regresó y regresó entre aplausos, entre ovaciones, con una cálida recepción por parte de Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. O estoy exagerando, pero para mí este es el reflejo de ese otro México que no tiene nada que ver con la gente de a pie, que no tiene nada que ver siquiera con la visión de un servidor público como el cónsul de Denver que acabamos de presentar. Espero, con toda humildad, dice el cónsul de Denver, espero estar a la locura mientras estos se marean subiditos en el ladrillo. Y me refiero a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, a Edmundo Jacobo. ¿Algún comentario para cerrar, maestro Paco? Después escucho a Jaime. Sí, Vicente, mira, yo tengo varios comentarios, pero el primero, eso que pasó con Edmundo Jacobo Molina es un triunfo pírrico. Es una victoria que no le sirve para nada. No entienden que el país ya cambió. La forma de recibirlo, la forma de tenerlo allí, nos debe dar muestra de lo que son las mafias del PRI y del PAN. Nos debe dar cuenta de que los PRIistas y los panistas, tomando en cuenta que el INE es un partido político de oposición ya, va en otro camino diferente al país. Va caminando en las mafias, en los últimos bastiones, porque todavía tiene varios, la derecha mexicana que encarnan el PRI y el PAN. Es eso, es la defensa de un trabajo mafioso. Crearon mafias en el INE, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es la defensa de una mafia para afrontar a la 4T. Eso es lo que crearon el PRI y el PAN. No hay para dónde darle vuelta. Crearon mafias para defenderse y van a defender con las uñas los últimos reductos de la derecha priista y panista, los últimos reductos de la mafia, porque son eso, el INE es una mafia. Y hay que entenderlo crudamente. Hace mucho, Jacobo Molina, como Lorenzo Córdoba y Ciro Morellama formaron una cabeza de mafia, la están defendiendo, la van a defender, nunca van a entender, pero yo digo que debamos verlo esto como un triunfo cuirrico. Regresaron, sí, vitoreado entre ellos nada más. Hay que esperar todavía la resolución, porque además no es un amparo definitivo. Es apenas un amparo provisional. Hay que ver qué va a pasar en la Suprema Corte de Justicia. Bueno, primero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay que ver qué va a pasar ahí. Yo no tengo mucha confianza porque lo controlan una priista, Janino Tálora, y Reyes Rodríguez, que es un panista abiertamente. Entonces no hay problema. Y el tribunal es eso. Es una sucursal del PRI y sucursal del PAN. Lo mismo que el INE. Y la Suprema Corte sí, pero ya vimos que de pronto hay un grupo de ministros que trata medianamente de guardar compostura. Así que yo espero, te digo, que haya cambios, pero esto hay que verlo como un triunfo cuirrico y aclarar que no es un amparo definitivo el que recibió. Es un amparo provisional y así debe verse. Y en ese contexto yo digo, y hay que hablar de Peña y de Calderón, pero en este momento de Calderón, porque es el que tenemos ahí a la mano con todo lo del juicio de García Luna, no hay que juzgarlos a Peña ni a Calderón por cobardes ni por la traición a su lengua uno o el otro, sino por todo el conjunto del proceso histórico de un México que está lastimado, y ahí entra el INE, que está lastimado por su complicidad con el narco, por la corrupción y por la impunidad. Y mira, y para cerrar, yo reparafraseo, ayer estaba releyendo Rebelión en la Granja de George Orwell, y yo reparafraseo con estos tipos, algo que me impacta mucho en Rebelión en la Granja, y yo digo, lo reparafraseo, aclaro, veían en el priista cerdo a un panista cerdo, en el priista panista a un cerdo, y en el cerdo a un político prianista que nadie sabe qué es. Pero eran incapaces de distinguir quién era panista y quién priista. Los dos salieron igual de corruptos. ¿Y batallaron también para entender quién era el cerdo? ¿O todos eran cerdo? Perdón, perdón, ya hay que quede, maestro. Hay que quede, maestro, entendido y anotado. Mi querido Jaime, por cierto, Reyes Rodríguez Mondragón, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es tan calderonista, es tan panista, que hasta Carla Humphrey, la consejera del INE, que busca la presidencia, que le pusieron un alto, porque sería, dicen ellos, una reelección, por cierto, es esposa de Santiago Nieto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, le ha pedido a Reyes Rodríguez Mondragón, que por su relación de amistad con Roberto Gil Suárez, el que fuera mano derecha de Felipe Calderón y ex esposo de Carla Humphrey, no meta ni el dedo meñique en el asunto. Así están los jaloneos para que se dé una idea. Mi querido Jaime Hernández, ¿por qué no cerramos con tu comentario acerca de estos cerdos? Perdón, de estos personajes del INE. ¡Gracias! ¡Gracias!